¿Qué rollo gente? Sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal dedicado al regional mexicano e influencers mexicanos el cual estaremos mostrándoles todo lo que esté pasando relacionado totalmente todo con el regional mexicano como influencers, artistas, cantantes, agrupaciones mostrarles esto que está pasando en las redes sociales a que dejen su like, es 100% gratuito, suscribirse y activar la campanita no cuesta absolutamente nada y sin más que decir mostrarles de esto que se está hablando en las redes sociales y más que en TikTok y en Instagram y pues Facebook también comparten distintas cosas que pasan en las redes sociales y en esta ocasión les estaremos hablando sobre este tema que ya pudieron ver en el título y en la miniatura así que al final no olvides que puedes dejar tu opinión personal es muy importante para todo el público así que esperamos tu comentario aquí abajito y sin más que decir vamos a mostrarles voy a mostrarles las imágenes y ya nomás me pego las pestañas el viernes vamos de fiesta ay bebé, quién sabe la verdad ahorita traigo unos temas que pues quién sabe pero pues ahí lo checamos ahí está dice ¿por qué no hablas de lo de Naim? porque porque no y ya simplemente porque no y aparte chicas ustedes no saben pero él ha sido la primera persona con la que he tenido un contrato de confidencialidad así que no va a volver a pasar lo mismo que con el Marcelo y con el Tussi y con ninguno de ellos ninguno de esos personajes o sea pues nada también hay un contrato de por medio y pues o sea como que pase lo que pase o acabe como acabe pues públicamente no me puede joder ni yo a él o sea por más que yo quiera hablar mierda de él y bueno pues como pudimos ver aquí la primera parte pues así están pasando las cosas igual les mostraré la segunda parte y ustedes pues me comentan qué piensan sobre esto ya que la opinión del público es muy importante como para el artista como para nosotros los creadores así que comentenme y aquí les muestro la segunda parte ahorita o por más que yo quiera decirles no pues esto el otro pues tampoco puedo tampoco puedo porque pues tampoco quiero que me demande ni también y también si él habla mierda pues es lo mismo o sea no se le va a acabar con la demandota que le metería y punto o sea yo no voy a volver a permitir que como que yo termine algo con alguien y que se vuelva a ser un desastre público o sea eso no eso no va a volver a pasar o sea si sucede o no lo que sea que suceda no no me van a volver a joder públicamente no van a volver a sacar cosas de mí no van a volver a a querer meterse con mi imagen no pueden por más que quiera o que yo quiera hacerle algo así a él no podemos entonces pues no me queda más que decir cosas positivas y buenas y ya y yo no me voy a meter a juicio por cosas pendejas entonces como diría el meme Carmelita Salinas prefieren opinar mucho y ya a veces el silencio habla mucho más que cualquier otra cosa y ya él Miguel ok dicen que bueno ya basta de darle que y bueno pues como pudimos escuchar aquí la segunda parte pues así están las cosas igual tu opinión es muy importante como te comenté al principio el video coméntame aquí abajito en la cajita de los comentarios cuál es tu opinión sobre todo esto crees que esté bien o crees que esté mal lo que está pasando pues esta persona aquí estaremos checando tu opinión al respecto y como te dije al principio no olvides que puedes ayudarme con un like suscribiéndote y activando la campanita es totalmente gratuito así que no te cuesta nada suscribirte y compartir el video pues para llegar a más gente nuestro contenido lo intentamos hacer de la mejor calidad para todos ustedes que nos ven aquí en nuestro canal sin más que decir nos vemos hasta pronto y